Pasaron muchas cosas en el año 2017 cuando iniciamos esta bodega. Uno fue que mi esposo se quedó sin empleo. Otra fue que me detectaron un tumor. Entonces tuve que operarme y a ver de esa necesidad de AMBA. Hicimos la idea de crear el negocio. Al inicio, como todo negocio, no se contaba con muchas cosas. Sobre todo los equipos fríos. Lo teníamos. Empezamos con equipos propios. Incluso trajimos nuestra refrigeradora. Y para ser sinceros, el primer equipo que llegó fue un equipo pequeño de la Coca-Cola. Y así hemos ido creciendo. Estoy muy contenta de que haya sido mi bodega elegida entre las seis para poder pertenecer a este nuevo sistema de reciclaje. Estoy informándole a todos mis vecinos, a todos los clientes, la forma que deben de reciclar las botellas de la promoción, que son de San Luis, Lugofrés y Benedictino. O si fuera de otra marca, también van a participar. ¿Qué es lo que te ha ayudado? Pero esto me ayudó. Me ayudó mucho a poder ser más luchadora. Es un reto prácticamente, es un aprendizaje. Pero me siento satisfecha porque es un negocio propio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.